Entonces, pues esas pautas o normas, digamos que la primera es que todos en lo posible a partir de este momento apaguen sus micrófonos para evitar que vayamos a tener ruidos, ecos, sonidos tal vez no deseados dentro del desarrollo. Segundo, pues que si alguien... ¿No me están escuchando? Sí, pero hay como interferencia. ¿Se te escucha? No, se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto, vale, muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo que pues algunas normas de sana convivencia en este café virtual, pues que en lo posible tengamos los micrófonos apagados para evitar esos ruidos tal vez no deseados. Las preguntas, si quieren, me las pueden, las preguntas que vayan surgiendo, las dudas, me las pueden plantear por el chat de la herramienta. Ahí por donde todos me están, me están dando buenas, los saludos o diciendo que tal vez algo que no está, que no está funcionando. Me lo podrían por ahí hacer las preguntas y o también, si llega el caso, usar el iconito de levantar la mano para pedir, digamos, la palabra. Bueno, digamos que básicamente esas serían las normas de uso y esperemos pues que todos nos tomemos este, digamos, este café virtual y dado que el café nos quita un poco el sueño, pues que nos abra este café virtual. Y yo creo que el café virtual. Les cuento, yo soy profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Estoy adscrito al Departamento de Gestión de Operaciones. Ingresé a la universidad en el año 2011. Desde que me vinculé hasta el 2014, que me dio mi doctorado, estuve dirigiendo el programa de Administración de Mercado y Logística Internacionales. Y cuando regresé del doctorado, pues asumí la coordinación del equipo que lideró la creación del doctorado en Administración de Organizaciones, que recientemente se aprobó para la escuela. Y también lideró, pues el grupo de investigación en operaciones y cadenas de suministro. Entonces, quien les habla es un ingeniero con conocimientos en logística y que por accidente se ha tropezado con las tecnologías educativas. Entonces, ese, digamos, apellido de experto que me puso el CTA, pues lo agradezco, pero creo que no hace justicia a la calidad de usuario que soy. Entonces, voy a apagar aquí la cámara y les voy a compartir la presentación. Me confirman, por favor, todos que están teniendo acceso a la presentación. Me lo pueden escribir por el chat para confirmar. Vale, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo decía, este café virtual organizado por el CTA, lo titulamos ¿Cómo hacer un encuentro económico exitoso? Repito, mi nombre es Quintero, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Digamos que lo que he querido yo o la propuesta de agenda que tengo para este encuentro, para este café virtual es, digamos, está básicamente dividido en dos puntos. El primero es, pues, sentar las bases de lo que vamos a hablar en este rato y es poder definir qué es un encuentro sincrónico exitoso. Y, posteriormente, pues, mencionar algunas, digamos, buenas prácticas que considero que nos pueden ayudar para garantizar el éxito de ese encuentro sincrónico. Y esas buenas prácticas las he clasificado, pues, en términos de las personas que participan de los encuentros sincrónicos, de la tecnología asociada a ese encuentro, esa tecnología que nos soporta, los encuentros sincrónicos. En cuanto a los recursos también de apoyo que podemos necesitar para adelantar con éxito esos encuentros exitosos, temas relacionados con el ambiente que se requiere para que el encuentro se pueda de esa manera exitosa. Y, por último, hablar como del encuentro, buenas prácticas durante el encuentro y sus distintos momentos. Entonces, comencemos por definir qué es un encuentro sincrónico exitoso. Digamos que para aclarar qué es un encuentro sincrónico exitoso, lo primero es definir qué es un encuentro sincrónico. La semana pasada, si alguno de ustedes pudo asistir al webinar del profesor Chiappe, él nos recordaba que los encuentros sincrónicos eran una de las alternativas que nos ofrece la modalidad de trabajo en línea. ¿Cierto? De trabajo porque no necesariamente nos estamos refiriendo aquí a procesos de formación o procesos de clases en línea, de cursos en línea, de formación en línea, sino que podríamos agrupar, ¿cierto?, los encuentros sincrónicos, digamos, que en categorías mucho más grandes. Y yo lo he querido denominar trabajo, porque sencillamente los encuentros que desarrollamos podemos adelantar distintas tareas, sobre todo tareas muy diferentes a lo que es dictar una clase. Entonces, el trabajo en línea nos ofrece dos modalidades, la modalidad sincrónica y la modalidad asincrónica. En esa modalidad sincrónica, o la diferencia en esos dos tipos de alternativas, es que básicamente en el encuentro sincrónico, los participantes, que pueden ser los moderadores, los orientadores, los que convocan el evento, y también los invitados o los participantes, ¿cierto?, interactúan haciendo uso de las herramientas de trabajo en línea, soportadas en tecnologías de información y comunicación, interactúan en un mismo intervalo de tiempo, ¿cierto?, sincronía hace que ese evento se deba desarrollar de una manera fluida, lo más parecido a lo que ocurre en un evento presencial. Y digamos que ese encuentro no se limita únicamente a escenarios académicos, nosotros podemos hacer encuentros sincrónicos, por ejemplo, para hacer reuniones de trabajo. En esta última semana, último par de semanas, nos ha tocado recurrir mucho a esta modalidad para sesionar en las comisiones de facultades, en las comisiones de programas. También para adelantar, por ejemplo, trabajo colaborativo en la elaboración de propuestas, o en el trabajo de, en la construcción o creación de artículos científicos. Y obviamente, en nuestro rol de docentes, pues también hemos tenido que utilizar encuentros sincrónicos para darle continuidad a las actividades de nuestros cursos. Entonces, digamos que en esos escenarios podrían darse muchos tipos de interacciones, como son, digamos, discusiones grupales, sesiones de preguntas y respuestas, la típica presentación de clase o la cátedra magistral, o incluso la edición, digamos, colaborativa de documentos, que, digamos, se circunscribe a ese tipo de actividades que mencionaba anteriormente, de hacer artículos o propuestas de manera colaborativa, utilizando esas herramientas tecnológicas. Entonces, digamos que esas tres características, digamos que para mí constituyen lo que es un encuentro sincrónico. Ahora, ¿qué significa que el encuentro sea exitoso? Entonces, el éxito, digamos, principiante de un evento o de cualquier actividad, digamos que se podría medir si el evento finalmente cumplió el propósito para el cual ese evento fue creado o fue convocado. Entonces, si la reunión es para, de pronto, elaborar una propuesta de un proyecto de investigación, entonces el encuentro será exitoso si al final del mismo tenemos la propuesta culminada o un borrador bastante avanzado. Pero también el éxito, digamos, del evento sincrónico se da en la medida en que, pese a sus condiciones particulares de la no presencialidad, se dé de la manera más parecida a lo que sería un encuentro presencial con todos los participantes de ese evento. Entonces, digamos que lo que vamos a mencionar a lo largo de este espacio son una serie de herramientas o consejos, más que todo, para lograr esas dos características de nuestros eventos sincrónicos. Que se cumpla el propósito para el cual convocados y que se desarrollen de la manera más parecida a lo que podría ser el evento presencial. Entonces, quisiera comprobar que en este momento que estemos viendo perfectamente y viendo perfectamente, porque a veces las conexiones van y vienen. Entonces, alguien por lo menos me... Perfecto, listo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que estos consejos o estos tips están basados en la experiencia propia de quien les habla, ¿cierto? Básicamente tuve un acercamiento muy, muy cercano con los encuentros crónicos en línea durante el desarrollo de mi doctorado. Yo hice mi doctorado en alguna universidad que el 100% de la formación lo da en línea, pero la investigación la desarrollé durante los tres años de manera presencial gracias a una beca. Entonces, allá, digamos que tuve la posibilidad de aprender, digamos, de los expertos y cada vez que tengo la posibilidad de adelantar yo un encuentro sincrónico, a través como aplicar esas buenas prácticas que vi. Entonces, todo está basado en la experiencia propia. Lo que les voy a mencionar no es una lista exhaustiva de condiciones o de consejos. De pronto, de lo que yo les diga, hay algo que les sirva a ustedes. De pronto, hay muchas cosas que ustedes hacen que se quedan por fuera. Entonces, en ese sentido, todas las sugerencias y todos los aportes que quieran hacer son bienvenidos. La clasificación que hago de estos consejos por esos grupos que mencioné en la agenda de recursos, de personas, de la tecnología asociada, es una clasificación, digamos, sugerida netamente por, digamos, una manera que yo vi de organizar las ideas y que considero, pues, lógica, pero, pues, aquí, digamos, esto no es palabra de Dios. La clasificación, cada uno la puede hacer como considere que más le convenga. Lo importante es, digamos, poder detectar esos aspectos técnicos que pueden ayudarnos a tener éxito en el encuentro. Y digamos que no es la opinión, lo que yo voy a contar aquí no es la opinión, lo que voy a compartir con ustedes no es la opinión de un experto en tecnologías de información y comunicación ni menos aplicadas a los procesos educativos, sino de alguien que más o menos sabe algo de lo que es logística. Y digamos que esos tips están, yo los veo como principios de logística, de buenas prácticas logísticas aplicados a estos encuentros en crónica. Entonces, los logísticos, digamos que sabemos que todas las cosas pueden fallar y entonces nos encargamos de diseñar esos procesos para que no fallen cuando los estamos ejecutando. Pero como pueden fallar, podemos también estar preparados en el momento de la ejecución de esos procesos para poder responder de manera oportuna en caso de que fallen. Entonces, todo esto que les voy a mencionar de ahora en adelante son como consejos de un logístico para los eventos sincrónicos que tengamos. Es decir, los vamos a pensar para que no fallen, pero teniendo siempre la posibilidad de dar una respuesta en caso de que falle. Bueno. Entonces, aquí, antes de continuar, pues quiero darles las gracias a alguien que veo que está en la sala y que me ayudó mucho a mí en mi proceso de la competencia en informática educativa. El profesor Miguel Ángel, que ya no está en el CTA, y quien también me hizo sugerencias sobre esta presentación. Entonces, digamos que este aspecto va muy de la mano con lo que él me dijo. Y entonces, digamos que de todos los recursos, ¿cierto?, que intervienen o de todos los actores que intervienen en un evento sincrónico, el más importante siempre van a ser las personas. Entonces, digamos que incluso desde la concepción de las personas que participan en el evento sincrónico, nosotros tenemos que tomar precauciones o tener medidas para que el evento se desarrolle de la mejor manera posible y que se pueda cumplir el propósito para el cual fue convocado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, definir características de los participantes que convocamos a esos encuentros sincrónicos. Y el primer consejo es que los participantes deben ser los adecuados, ¿sí? Y el que sean los adecuados va muy de la mano con el propósito para el cual fue creado el evento sincrónico. Si yo estoy convocando el evento sincrónico para una toma de decisiones importante, entonces las personas que sean invitadas a ese evento sincrónico tienen que tener esa capacidad o ese poder de decisión dentro de la organización, porque si no el encuentro no será exitoso. Pero si mi evento sincrónico es una sesión de clase, pues tengo que obviamente participar a los estudiantes y los del grupo correcto de clase que tiene en ese momento la sesión en línea. Lo otro es que tampoco conviene citar a personas que no son necesarias dentro del evento, porque pues estaríamos jugando con su tiempo laboral y los estaríamos ocupando en actividades que tal vez no son de su interés. Pero también esas personas cuando son invitadas al evento, pues deben mostrar interés y disposición de participar. El encuentro se convoca para un fin particular y entonces de su buena disposición y del interés que muestren en las discusiones, en aportar, en construir, en tratar de resolver dudas, en aportarle ese trabajo colaborativo que se pueda estar haciendo dentro del encuentro, pues en gran medida de eso también se puede garantizar o asegurar el éxito del encuentro. Y obviamente las personas que asistan al evento, cualquiera que asistan, pues deben respetar las normas del encuentro. Y cuando hablamos de normas nos referimos a respetar los turnos de la palabra, saberlos pedir. Estas herramientas, por ejemplo, tienen, algunas de ellas tienen formas de pedir la palabra. Saber respetar el turno de la palabra, saber respetar el turno de otro cuando habla, usar un vocabulario adecuado con respecto a la audiencia que está dentro del, asistiendo, haciendo parte del encuentro. Y sobre todo, seguir normas, incluso como el uso del micrófono, tenerlo apagado cuando se recomienda que lo tengan apagado. Y obviamente, pues cuando la persona participa voluntariamente del encuentro, ¿cierto? Como es el caso de todos ustedes que voluntariamente se inscribieron a este café virtual, pues también deben tratar de cumplir con esas características, respetar las normas y sobre todo mostrar interés y disposición de participar. ¿Listo? Digamos que en cuanto a las personas, podríamos detenernos un buen rato hablando, pero pues el tiempo es corto. Solamente tenemos una hora para este, para este encuentro. Entonces, como les decía anteriormente, los comentaportes son bienvenidos. Al final está, de la presentación y al principio está mi correo electrónico. Por ahí me pueden enviar mensajes también para ayudar a construir. Sí, veo que Luis Javier Toro tiene una pregunta. Me dice si esta plataforma puede poner en mute a los participantes. Tengo entendido que sí, que los administradores, los moderadores podemos, digamos, darle mute a todos los micrófonos por si hay alguien que no está cumpliendo con la regla. ¿Listo? Bueno, entonces ahora continuemos con, digamos, el siguiente recurso que considero que yo, considero yo que viene en importancia después de las personas para la organización de eventos sincrónicos exitosos y es obviamente la tecnología que nos soporta, que nos soporta la operación virtual, ¿cierto? Entonces, y dentro de esa tecnología obviamente surge la preocupación sobre la conexión a internet. Porque pues es internet el mecanismo que utilizamos para acceder a la red. Víctor Parra está preguntando si esta sesión queda grabada y dónde la podemos consultar. Si yo la puse a grabar al inicio, y va a quedar grabada como acaba de contestar la doctora Haas en el sitio de activa tu plan. ¿Listo? Entonces, de la conexión a internet, digamos, ¿qué precauciones debemos tener? Entonces, primero tenemos que entender, digamos, que hay varios factores que afectan, digamos, la calidad de la conexión. Entonces, lo primero es tratar de garantizar que tenemos una conexión con un buen ancho de banda. Y ese ancho de banda, digamos, que es como, hagan de cuenta como la amplitud. ¿Cierto? Entonces, entre más ancho de banda, más cantidad de datos puede circular, ¿cierto? Por esa autopista. Ese ancho de banda generalmente se mide en lo que es por segundo, o megabits en el caso de, pues, de las conexiones de banda ancha. Pero, digamos que eso no es suficiente. Digamos que a nosotros, cuando, digamos, solemos contratar nuestros proveedores de servicio a internet, ¿cierto? Nosotros escuchamos que le damos 100 megas, o que le damos 10 megas, o que le damos 50 megas. Y eso, digamos, que es, digamos, parcialmente un distractor. Porque resulta que en las conexiones a internet hay dos tipos de velocidades. O sea, es la velocidad de bajada de información, o sea, la velocidad de descarga, y la velocidad de subida. Y generalmente, cuando nos ofrecen un plan de una cierta velocidad de internet, el operador se está refiriendo a la velocidad de bajada o velocidad de descarga. Entonces, digamos que esa es la velocidad máxima que el operador te da, ¿cierto? Y ellos, prácticamente, que solo garantizan hasta el acceso a tu casa. Y entonces, si la conexión es inalámbrica, ¿cierto? A medida que tienes más equipos, ese ancho de banda, digamos que esa velocidad se te va disminuyendo. Pero solo es velocidad de descarga. Y entonces, en estos eventos sincrónicos, digamos que hay dos, como dos partes, ¿cierto? La parte que está organizando o que está moderando la reunión, como en este caso soy yo, ¿cierto? En este momento, para el rol que yo estoy desempeñando, más que la velocidad de descarga, digamos, interesaría la velocidad de subida. Porque yo estoy transmitiendo, yo soy el que está enviando, digamos, la presentación mía, se está enviando también el audio de mi equipo, y hace un momento se transmitió el video. Esa velocidad que yo necesito que sea buena, en este caso, es la velocidad de subida. Mientras que ustedes, que son los que están recibiendo principalmente, para ustedes lo más importante sería la velocidad de descarga. ¿Sí? Entonces, digamos que hay dos velocidades, ¿cierto? Ese ancho de banda tiene dos velocidades. Y generalmente, las conexiones que nosotros manejamos en el país, la gran mayoría de los proveedores, nos dan velocidades asimétricas. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de descarga es mucho mayor que la velocidad de subida. Tal vez, si no estoy mal, solo hay un operador que está, en este momento, suministrando velocidades simétricas. Es decir, que la velocidad de descarga y la velocidad de subida es igual. Entonces, el buen ancho de banda se refiere principalmente en nuestro medio a la velocidad de descarga. Y en estos eventos, a veces necesitamos esa velocidad de subida. ¿Me dicen que no se está escuchando? ¿Me dicen que no se está escuchando? Ok, perfecto. Gracias. Ahora, respecto a la conexión. Respecto a la conexión, ¿cierto? Claramente, una conexión cabeada va a sufrir menos el tema de las pérdidas de velocidades por cantidad de equipos conectados. Porque, digamos que básicamente, a través de la conexión que da, yo solo puedo conectar un equipo. Mientras que la conexión ilámbrica, que es la que tenemos la gran mayoría de nosotros, pues está moicionada, en primer lugar, por la cantidad de equipos que se conectan. Y segundo, también por las barreras que pueda tener esa señal para transmitirse. Entonces, por ejemplo, en apartamentos, ¿cierto? Los muros y las paredes que son, sobre todo, donde hay muros que corresponden a columnas en un edificio que son de concreto. Esas columnas son muy difíciles de atravesarse por parte de la señal inalámbrica. Entonces, hay ciertas zonas donde uno dice, como mi casa, aquí esto no funciona muy bien. Entonces, le toca uno buscar repetidores o amplificadores de señal para garantizar que en todos los espacios de la vivienda, pues pueda tener uno una buena conexión. Entonces, hasta eso tenemos que tenerlo en cuenta para tener un encuentro exitoso, porque la calidad de la conexión, digamos, que nos va a interferir en el éxito de ese evento. Y obviamente, pues eso lleva a que la ubicación donde nos hagamos, o donde nos metemos para poder transmitir nuestro evento presente, tiene que ser estratégica dentro del hogar y estar libre de barreras, libre de otros, de la cercanía con otros aparatos electrónicos que pudieran también generar pérdidas en la calidad de la señal. Y digamos que, pues, mi sugerencia es, si es con conexión inalámbrica, hacerse lo más cerca posible del, digamos, del módem principal donde estás recibiendo la señal en tu casa. No cerca de repetidores, sino cerca del módem principal. Puede, entonces, que ese espacio donde te toca, de pronto no tenga otras condiciones como de inación o de aislamiento de ruido, pero digamos que te asegura una buena calidad de la conexión y los otros aspectos terminan siendo un poco accesorios. Y bueno, también siguiendo por el lado de la tecnología, está el tema de la plataforma. Digamos que es muy importante conocer la plataforma que vamos a utilizar como mecanismo de interacción durante el encuentro presencial. Con respecto a la plataforma, pues, podemos, digamos, algunas, el consejo es, primero, evaluar si me, para el evento que estoy organizando, dependiendo del número de personas, dependiendo de las características que yo necesite dentro de, de ese evento en particular, si es suficiente solamente con plataformas de acceso libre o se requieren contar con plataformas de pago. Casi todas las plataformas de pago también permiten el acceso libre, ¿cierto? Pero, pues, nos limitan algunas de ellas en cuanto al número de usuarios que simultáneamente pueden participar o estar conectados del evento y también a los tiempos de conexión de las llamadas. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, nos limitan el tiempo de conexión a 40 o 45 minutos. Entonces, si nuestros encuentros sincrónicos son de una duración menor a ese tiempo o están previstos para una duración menor a ese tiempo, pues, no sería suficiente con esas herramientas de acceso libre. Ya así, queremos mayores funcionalidades, ¿cierto? Algunas de las cuales las menciono a continuación. Y tiempos de conexión un poco más grandes, pues, definitivamente la opción es utilizar herramientas, herramientas de pago. ¿Listo? Bueno, estoy viendo que muchos de ustedes están haciendo aportes sobre cómo consultar las velocidades de subida y bajada. Allá hay varias y realmente son opciones bastante buenas. Bueno, de la plataforma, pues, también tenemos que explorar sus funciones y a qué tipos de llamadas nos permiten, si solamente son llamadas de voz o si son videollamadas también, si tienen funcionalidades como compartir la pantalla, interactuar, digamos, pidiendo la palabra o controlando otra persona lo que estamos presentando, la posibilidad de grabar también, la posibilidad de tener múltiples funciones con un mismo usuario en la plataforma. Por ejemplo, esto para mí ha sido de gran utilidad usando la plataforma de MyOffteams en esta última semana porque me puedo conectar simultáneamente con el computador y con el teléfono. Entonces, a veces las preguntas de los estudiantes las veo por el chat en el teléfono y no tengo que estar cambiando de una pantalla a otra en el computador. También, obviamente, ver si la plataforma que vamos a utilizar funciona sobre el browser o si hay que descargar alguna aplicación porque sabemos que en algunos entornos laborales digamos, se necesitan permisos o privilegios de administrador para poder instalar esas aplicaciones. Entonces, a veces el que te las instalen toma cierto tiempo de respuesta y entonces, si no llegan a tiempo a instalártelas, de pronto el evento no se desarrolla normalmente. De hecho, algunas aplicaciones te recomiendan ellas mismas que para eventos presenciales no utilices la versión de la versión de la aplicación. Por ejemplo, en Microsoft Teams él te hace esa sugerencia claramente. Entonces, la aplicación te va a permitir funcionar mejor en los encuentros. Y, pues, la mejor forma, digamos, o una de las mejores formas para conocer las plataformas pues es primero que van a hacer tutoriales. ¿Me están diciendo que se está cortando un poco? ¿Me confirman, por favor, si ya? Ok. ¿Ya mejoró? Listo, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, decía que, pues, las, las, digamos, las conexiones, digamos, las formas para aprender por excelencia para mí la práctica es fundamental. Entonces, lo primero que yo suelo hacer es, digamos, como decimos coloquialmente, cacharrearle a la aplicación y luego, pues, obviamente, consultar en tutoriales si hay funciones un poco avanzadas que no podemos entender. Y, bueno, plataformas hay muchas, ¿cierto? Conocemos de hace tiempo Skype. Hangouts, que es el equivalente de Skype, pero en Gmail. Está WebEx, está Zoom. Está Meet, que es la, como la solución profesional de Hangouts. Está Teams, que parece que va a ser la evolución de la, ahora que Microsoft es el propietario de esa, de esa plataforma. Pero, sobre todo, lo más importante, yo creo que es probarla y, digamos, evaluar uno su funcionalidad. Es ver si tiene posibilidad de grabar donde te grabas y se enlaza con otros servicios como, por ejemplo, ocurre con estas plataformas integradas como la de, como las de Microsoft o las de Google, entre ellas. Ok, en cuanto a recursos de apoyo, digamos que básicamente el consejo principal es identificar recursos que estén de acuerdo con el tipo de encuesta. Por ejemplo, si un encuentro sincrónico es una reunión de investigadores para trabajar en la, en la edición de un paper y uno de los, del, un equipo de investigación está en un país o en otra, o en una ciudad distinta en la que se encuentra el otro, pues claramente los editores de texto colaborativo son un recurso indispensable para el desarrollo exitoso de ese, de ese encuentro. Entonces, editores de texto colaborativo hay muchos, ¿cierto? Particularmente yo he encontrado, por ejemplo, que Google Docs funciona muy bien para edición de manera simultánea. Para los que trabajamos con, con, con Latex, es el lenguaje especial de edición y codificación de texto, especialmente donde aparecen las matemáticas, pues hay plataformas también, recursos colaborativos de edición como, como son Overleaf o como son Share Latex. Si vamos, si nuestro encuentro es una sesión práctica de una, de una asignatura, tenemos que verificar que tengamos las licencias o fuerzas virtualizadas que requerimos. Si, por ejemplo, es una, una sesión de examen, entonces, hacer, utilizar herramientas que nos proporcionen cuestionarios en línea como Forms de Microsoft o de Google, o, por ejemplo, podemos hacer investigaciones de mercados, por decir algo, y tenemos formularios, aplicaciones en línea que nos permiten hacer encuestas como Question Pro, etc. Pues son recursos que nos van a ayudar a alcanzar ese éxito del encuentro. Y, obviamente, pues, en los entornos de nuestras clases, todo lo que son juegos de aprendizajes como el Kahoot o como el Quisis, ¿cierto?, que son herramientas que incluso nos ayudan a despertar un poco la audiencia a nuestros estudiantes y a ponerles a ellos, digamos, darles parto protagonismo de la, de ese, de ese encuentro. ¿Me confirman que se esté escuchando bien, por favor? Yo escucho bien, lo que no veo es ninguna imagen. ¿No está bien, no se está viendo la pantalla? No, básicamente, tengo solo un cuadro negro y no veo ninguna imagen adicional. A mí se me acaba, me acaba de sacar, ya vuelvo y la comparto. Muchas gracias. Perfecto, usted, gracias. ¿Me confirman, por favor, si ahora se ve? Listo, ahora sí ya veo la diapositiva Universidad de La Sabana. Muchas gracias. Listo, perfecto. Ok. Víctor, ¿está levantando la mano, Víctor Parra? Sí, Carlos, te quería preguntar qué nos aconsejas, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una evaluación, pero la evaluación tiene que integrar una parte de video y luego el formulario de respuestas. ¿Conoces alguna herramienta que me pueda ayudar? Sí, mira, yo particularmente la semana pasada hice unos juices de una de mis asignaturas y digamos que lo que les puse fue que me subieran unos videos dando cada uno de ellos la respuesta donde yo pudiera ver que tuviesen en la pantalla proyectado el sitio donde estaba la información que estaba en la pantalla que estaban utilizando para dar la respuesta y se grabaran un video con su celular para verificar que cada uno estuviera de manera independiente resolviendo el quiz y Microsoft Forms me dio la posibilidad de permitirles a ellos subir los videos en los formularios de Microsoft. Lo creas como preguntas abiertas y dices que la respuesta se suba en un determinado tipo de archivo y te permite archivo JPG, te permite documentos de Word, PDFs y videos. Y vi un comentario por aquí de alguien del CTA que nos recordaba que la próxima semana va a haber formación relacionada con evaluación. ¿Listo? Bueno, voy a avanzar un poquito y ya le doy la palabra a las personas. Laura Banegas que tiene la mano. Hola, no, pues no sé si conozcas la respuesta tal vez en la sesión que nos den del tema de evaluación, pero en algunos de esos cuestionarios en línea sabes si hay manera de ponerle tiempo a la pregunta de alguna forma, no solamente en tiempo de entrega al final, sino en el momento en que abren pues el quiz se pueda modificar el tiempo, o sea, ¿tienen un tiempo límite de 10 minutos desde el momento en que abren el quiz? Bueno, yo aquí digamos que soy digamos inexperto en ese tema, pero vi que Haas puso que sí, dice que está para preguntas y para quiz. En Kahoot, como dice el propio Luis Paipa, si está la posibilidad tú le puedes modificar el tiempo a la respuesta, pero digamos que Kahoot yo lo veo más como una herramienta para juegos de aprendizaje para, digamos, hacer repasos previos a las evaluaciones más que para hacer quizes formales. También dicen que en Virtual Sabana a través de los cuestionarios se puede hacer, me están colaborando aquí del... Gracias. Pregunta, ¿qué día sería la otra semana? Porque es que tengo el parcial el miércoles, entonces me preocupa. No sé si... Desde el lunes. Desde el lunes. Listo, vale, perfecto, muchas gracias. Gracias, gracias. Y bueno, con estos recursos lo más importante que sea de fácil uso para los invitados al evento y sobre todo para ver que sea de fácil uso yo lo que recomiendo es hacer pruebas de funcionamiento antes. Entonces, todas estas herramientas permiten, sobre todo los cuestionarios en línea y los juegos de aprendizaje, probarlos uno a ver cómo funcionan en la... en la... en el momento de la... del desarrollo de la actividad de evaluación. Listo. Digamos que... voy a... avanzar un poquito y luego cerramos con las preguntas. Listo. En cuanto al ambiente, digamos que el ambiente debemos tratar de asegurarnos que sea lo más propicio para el buen desarrollo del encuentro. Entonces, relacionado con el tema de iluminación, no se lo... al principio si vieron que yo estaba como un poco incandescente y es porque, digamos, por lo menos en el sitio donde yo tengo la mejor conexión, el tema de iluminación es fatal. Entonces, siempre quedo como a contraluz, independiente si es en la mañana o en la noche. Entonces, me toca tener, por ejemplo, una lámpara adicional para que me alumbre y así me vea un poco incandescente, pero yo creo que eso es mejor a aparecer un... un... un personaje de esos tenebrosos que los entrevistan así que no quieren que se les vea la cara. Tratar, obviamente, de aislar los ruidos de fondo, por eso, pues, sugerimos que los micrófonos estén apagados y tratar de evitar las interrupciones al mínimo. Entonces, los que tenemos chicos en casa, este es un tema un poco sensible porque durante estos espacios nos toca como dirles que se vayan a otra zona de la casa para tratar de evitar que haya... que haya un gran número de interrupciones. Obviamente, siempre se terminan presentando, pero la idea es reducirla. A medida en que se presenten menos estas interrupciones, pues, el evento va a ser mucho más exitoso. Y por último, digamos que está ya todos los aspectos relacionados con el encuentro, es decir, a ese evento que vamos a desarrollar de manera sincrónica. Entonces, yo he dividido las etapas del evento en las tres típicas, la previa al evento, el desarrollo del evento y el finalizar. Entonces, digamos que en la previa, digamos que, pues, lo más importante parece obvio, pero es planear el evento. Y sobre todo lo primero que tenemos a la hora de pensar en un evento real. ¿Se necesita ese evento? ¿Para qué lo estamos haciendo? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, de la semana pasada, obviamente teníamos que seguir con nuestras con nuestras clases. Entonces, obviamente, teníamos que dar normalidad académica, entonces eran necesarios esos eventos de clases sincrónicas. Pero a veces hay muchas reuniones o eventos que citamos a una serie de participantes para convocarlos en línea y probablemente eso se podía resolver con una simple llamada. Entonces, no creemos eventos para llenar las agendas, sino solamente eventos que realmente se necesiten. Plantear correctamente, pues, los objetivos de ese evento definir cuáles van a ser los resultados esperados al final del evento y sobre todo si estamos hablando de clases, presencia, de clases, perdón, de nuestras asignaturas, planear muy bien las actividades de las clases. Yo creo que en este sentido es donde el evento sincrónico termina siendo muy retador y sobre todo hacer una planeación correcta de los tiempos porque un problema de los eventos sincrónicos, sobre todo de las clases, es el aburrimiento al que puedan llegar los asistentes. Una vez, pues, tengamos definida la planeación de ese evento, pues, obviamente, hay que convocarlo para que todos los participantes del mismo que pueden ser en rol de administrador o en rol de invitados, pues, separen sus agendas, ¿cierto? Esa convocatoria, pues, tienen que definir claramente la fecha, la hora, la sala de reunión generalmente viene a través de la aplicación que uno cita, se puede enviar un vínculo o el vínculo se genera automáticamente y en caso de que se requiera algún recurso especial informarlo durante la convocatoria. Obviamente, asegurarnos que los participantes hayan recibido esa convocatoria y verificar, pues, que nos confirmen su asistencia porque, pues, si no hay personas que fue el primer, el primer, digamos, grupo de, de, de recursos que analizamos, ¿cierto? Pues, el evento no se podrá, no se podrá desarrollar y obviamente hacer pruebas. de pronto la noche o la mañana antes del evento, hacer pruebas de conexión, hacer pruebas de sonido, obviamente sabiendo que la prueba funciona en el momento en que se realiza, pero pues, espera uno que si está funcionando durante la prueba, pues, funcione relativamente bien durante el desarrollo del evento. No entendí la pregunta de Viviana Roballo, yo tampoco. Si hay alguien en la sala que pueda dar respuesta, agradezco que por el chat lo haga. Preguntan si recomendamos comprar micrófono para las clases, yo las he hecho de, con, con, directamente con el micrófono que trae incorporado el tador y me ha ido bien y también las he hecho con audífonos conectados que tienen la opción de micrófono y también me ha ido bien, entonces, no, no tengo una recomendación digamos, particular. Bueno, digamos que durante el evento, ¿cierto?, lo importante es como hicimos al principio de este evento, al momento de arrancarlo, establecer las reglas, es decir, si necesitamos que los micrófonos estén apagados, si hay normas para ver la palabra para hacer intervenciones, sugerir el uso del chat para evitar las, 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 informarles a los, a los participantes el hecho de que va a grabar el evento, porque estamos, acuérdense que ahora tenemos el tema de protección de datos y es importante hacerle ver a los, a los participantes de la grabación. Obviamente, vale que todos, que todos los participantes hayan entendido las reglas que, que se dieron y revisar completamente los mecanismos de intervención, que digamos que es más o menos lo que hemos tratado de hacer, de estar periódicamente en este encuentro mirando el chat a ver qué preguntas o qué, o qué comentarios o aportes se han hecho a través del chat para poder enriquecer el desarrollo del encuentro. Es una buena práctica dejar que los estudiantes graben las clases de Teams, pues en mi caso quien las graba soy yo, quien da el botón de grabación soy yo y automáticamente luego el Teams la vincula justo donde hiciste la convocatoria y los estudiantes pueden utilizar ese material como consulta. Ya vamos a ver, ¿cierto? En este último slide que tengo, bueno, en la del finalizar que la grabación es realmente necesaria porque también le permite a aquellos que por problemas de conexión no pueden estar o por problemas de agenda no pueden participar del encuentro sincrónico pueden posteriormente enterarse de lo que se dijo, de lo que se discutió, de los compromisos que se establecieron. E incluso para los que estamos aquí podríamos volver a verlo y volver a extraer nuevas ideas y nuevas digamos sugestiones sugerencias que de pronto se nos pasaron por alto. ¿Listo? También durante el evento es importante verificar que los invitados estén digamos viendo lo que se está proyectando o que ellos lo hagan saber, verificar que la conexión sigue vigente, decir que no se hayan congelado las imágenes o que se me haya caído la conexión y yo esté aquí al otro lado hablando como un como un loro y ustedes estén con una pantalla en negro. Sobre todo en las clases en nuestras clases que duran generalmente dos horas e incluso algunas duran tres que se trabajan en bloques de tres una sola sesión a la semana. Es importante desarrollar actividades para mantener la atención de los invitados. Es decir poder verificar que ellos siempre que ellos siguen pendientes que están atentos entonces es buena práctica lanzar preguntas o en la mitad de la clase de pronto hacer una actividad como un cajud o como un juego o un taller para ponerlos a ellos a interactuar y también que digamos que el tedio de estar escuchando solamente recibiendo información se baje un poco. Y obviamente durante el evento siempre es importante tener disponible un plan B ese plan B digamos que que podría ser tener la conexión habilitada por celular por si se te va la 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 energía en tu casa de hecho la semana pasada pasó que hubo un día ocurrió que un día de la semana estuvo fallando mucho el internet aquí en Bogotá y también estuvieron varias zonas teniendo problemas de fluido eléctrico entonces todo lo que tú tengas como plan B para suplir esas posibles fallas de fluido eléctrico de conexión entonces yo por ejemplo mis estudiantes tenían quiz y les dije en el Teams les puse para mañana necesito que esta noche sus equipos cargados para evitar cualquier interrupción tener los celulares a la mano el diseño del formulario se hizo amigable con plataforma digamos móvil también entonces eso sirve como respaldo en caso de que haya un problema durante la conexión tener otra plataforma de backup que si usas Teams tener de pronto Collaborate tener obviamente la grabación que lo decíamos aquí como un respaldo también al tema Víctor Parra es normal que en Teams hay un retraso de 1 o 2 minutos entre el audio y la pantalla en Teams a mí me ha pasado muy pocas veces pero creo que hay días donde la plataforma se ha estado saturando mucho particularmente desde finales de la semana pasada y esta semana entonces puede ser más un tema de capacidad la plataforma porque normal normalmente no ocurre y obviamente al finalizar el encuentro pues lo importante es digamos recoger un poco lo que se trató en el encuentro o si fue un encuentro de trabajo pues hacer síntesis de los compromisos que se adquieren para reuniones posteriores y esos compromisos obviamente con sus responsables claramente establecidos habilitar espacios para solución de dudas o preguntas y suministrar digamos los datos los datos de contacto de quien quien está liderando el encuentro cierto para cualquier cosa que se necesite de ahí en adelante y pues si es posible concederles inmediatamente acceso a la grabación del evento o informarles a los asistentes a los participantes en qué sitio va a quedar alojado esa grabación de hecho si hacemos en Teams eso se enlaza inmediatamente con stream de Microsoft y te lo sube en el espacio de Teams de canal que hayas creado para las clases bueno esto era lo que yo les les quería compartir principalmente no sé si tienen alguna duda si tienen preguntas adicionales a las que han planteado me extendí tal vez un poco más de lo que de lo que estaba previsto para este café Viviana Rubayo pregunta buenas tardes para todos y es que yo hice la pregunta por el chat pero tal vez no fui clara lo que pasa es que antes de la contingencia algunos profesores ya teníamos asignaturas virtualizadas y esas asignaturas funcionan con unos encuentros sincrónicos que son ya programados desde inicio de semestre y demás pero nos han informado que esos encuentros sincrónicos no pueden ser digamos que no son obligatorios para los estudiantes es decir que pues no tienen fallas ni mucho menos y que en esos encuentros sincrónicos no se puede hacer evaluación cuantitativa por ejemplo si yo quiero poner el análisis de un caso y sacar una nota de allí precisamente porque no son obligatorios entonces yo preguntaba si tal vez usted profesor sabe la razón para que esos encuentros sincrónicos no sean obligatorios en las asignaturas que ya son virtuales y cómo se puede hacer para que tal vez haya una mayor adherencia a los mismos por parte de los estudiantes ya sea de pregrado o de posgrado bueno la verdad la razón yo la desconozco pero por aquí está la directora del CTA que está pidiendo la palabra entonces creo que ella quiere darte respuesta yo lo único que supe en relación con la asistencia nos pidieron fue flexibilidad la semana pasada por el tema del cambio que tuvimos que dar en la modalidad debido a la contingencia pero la situación que tú planteas la desconozco entonces le voy a dar la palabra a Haz para que ella nos comente hola gracias Carlos súper interesante mira rápidamente lo de la virtualidad nosotros tenemos maestrías y programas virtuales donde el manejo de los créditos tiene ya esa esa composición de lo sincrónico y lo que no es en nuestras maestrías tenemos por ejemplo tres encuentros sincrónicos pero hay estudiantes donde no se les obliga precisamente es por la misma flexibilidad pero eso depende de cada programa en este caso que es otra cosa pues aquí sí se tienen en cuenta las asistencias a los estudiantes ¿no? esto es una clase normal pero en otro medio en cambio para la para lo visto si se maneja diferente tendrías que preguntar no sé si será de una maestría o alguna asignatura en pregrado pero esto ya es particular de cada programa académico vale el profesor Luis Paipa hace un aporte digamos bastante interesante y fue que hubo un microcurso sobre aulas invertidas ¿cierto? que digamos que es una estrategia bastante bastante digamos interesante para mantener la atención de los estudiantes durante el encuentro entonces les sugiero también digamos consultar ese material que creo que está disponible aquí activa tu plan y y y poder hacer más dinámicos los encuentros el profe Jerónimo dice yo he tenido problemas con compartir el audio en mi computador en las sesiones de Teams ¿hay alguna recomendada al respecto? uy profe primera primera vez que que o eso no sé puede ser de la no sé de la configuración de la plataforma no sé ahí si lo desconozco pero mira aquí hay una respuesta que te dicen revisar la versión web de Teams yo siempre lo he usado a través de la aplicación y no me ha dado problema nunca he probado hacer el encuentro usando la versión web profesor sí buenas tardes para todos yo ya descargué la aplicación y me sale mucho más fácil con la aplicación descargada que directamente desde la web pero hoy que por ejemplo intenté compartir un video de mi computadora de los estudiantes el video me decía que aparecía muy bajito el volumen entonces no sé si de pronto habrá algún truco o algo así para que para que esto funcione mejor gracias bueno yo nunca he intentado compartir el video además se me hace que de pronto por las velocidades de conexiones de ellos podría o por el ancho de banda podría bajarse incluso la calidad de reproducción y el tema del audio entonces yo creo que como dice es más un problema de conectividad de conexión de debido a la banda que ellos tengan mira ahí te están dando otras opciones cierto de hacer la clase invertida enviándoles el link del video para que ellos lo vean en mi caso en Teams no tengo habilitada la opción ni de chat ni la opción de grabación siempre le pido el favor para que grave quien me podría ayudar yo me sugiero aquí acercarte con los profesores del CTA para darte digamos que ellos te den una asesoría técnica sobre el tema a mí lo que me funciona muy bien es citar previamente el evento y incluso antes de que el evento se desarrolle con los estudiantes te puedes unir al evento y hacer pruebas en tu en tu en tu con otro computador que tenga o con alguien cercano a ver cómo se oye para la grabación si aparece un puntico aparecen tres punticos después del botón compartir pantallas y ahí te sale se te despliega una serie de opciones y ahí dice iniciar grabación profesor Jerónimo y Beatriz Luna te está haciendo una sugerencia importante de la charla de ayer que recomendaron por derechos de autor enviar el link antes que transmitir el video para que no te 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 veas envuelto en temas de derechos sobre esos videos profesor Víctor Parra tiene otra pregunta dice se puede compartir pantalla y ver el chat en el mismo tiempo ¿era esa la pregunta? eran dos pero fue que tenés que no quería interrumpirte para que no perdieras el ritmo del café pero es que cuando hice la pregunta del video y del formulario en una evaluación es que por ejemplo yo soy profesor de Excel de Power BI de Tableau y algunas veces en los cuises necesito que el estudiante previamente vea un video en la misma pantalla y abajo en un formulario escriba opción A opción B opción C opción D tú sabes algún tipo de herramienta que puedas pedir para ese caso y la segunda pregunta es si en Teams se puede ver al mismo tiempo la pantalla compartida y el chat si sabes algún truco en Teams la única forma de digamos o lo que yo he visto para si comparte tú en Teams puedes compartir una aplicación específica o puedes compartir tu escritorio es decir toda tu pantalla ¿cierto? te toca estar haciendo switch cuando compartes la aplicación te toca estar haciendo switch cuando el tema te queda en un recuadro pequeñito te queda la opción de la sesión ahí le das click muy rápidamente y puedes ver si hay globitos de mensajes nuevos en el chat y responder respecto a la pregunta del video que le puedes subir por ejemplo en Teams yo lo que hago es que le subo el enlace al video ¿cierto? que es un documento en Word que tenga el enlace al video para que ellos lo abran y en la pregunta les digo en el formulario acceder por favor abrir el archivo tal que está en los documentos del canal ¿cierto? del equipo ir a la página web les doy todas las instrucciones y luego viene en el formulario aparte la opción de respuesta para ello muchas gracias te agradezco muy enriquecedor listo perfecto bueno muchas gracias a todos ustedes no sé si alguien tenga más preguntas pues yo les agradezco que hayan compartido pues este este café que hayan estado muy muy digamos juiciosos respetando las las normas que pusimos al comienzo creo que pues en ese sentido podemos decir que fue muy exitoso y bueno esperemos que pronto nos podamos como dice el profesor Jerónimo tomarnos el café no sólo de manera virtual como nos tocó hoy sino de manera presencial y nuevamente pues a todo el personal del CTA muchas gracias por la por la invitación y por habernos estado apoyando antes del evento con todos los problemas técnicos que tuvimos y y durante el evento soportándonos con las preguntas muchas gracias gracias